¡Suscríbete! Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarán a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarán a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarán a la montaña con el sol ¿Recuerdas que nos conocimos aquí en tu casa con Guillermo? ¿Y no pudiste encontrar un momento más oportuno para venir? Ah, Ignacio, por Dios, pero a ti te da lo mismo si tú estás entre tu cama y la silla de ruedas No te olvides que eres un hombre postrado Mira, Jimena Si viniste aquí solamente a decirme eso Te ruego, por favor, que te vayas de mi habitación Tus hijos están afuera ¿Qué? Camila y Valentín Ay, qué bien guardado te lo tenías, Ignacio ¿Ni siquiera a Verónica se lo contaste nunca? ¿No te parece que es hora de que nos lo llamas? Sí, mi amor, vamos Adiós, Ignacio A ver, vamos Querida El cira No, no, no El choco no diría nunca así que diría el cira No Distinguida, eso Distinguida Y fragante Fragante, esa es la palabra, fragante Así diría el choco, fragante Tan enredado que es para hablar el choco también Fragante y olorosa Esposa Florcita De mi jardín Mamá, es un asunto privado Oye, eras tú el que le escribía las cartas a la pobre Del cira Andresito, la hacía creer que era el choco Sinvergüenza, vuelve aquí Vuelve aquí, me va también Andres, es tu madre de que te habla Andresito, vuelve, te digo Andres No es posible que me haga una voz así a la pobrecira Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cuando me ponga las manos del sí a ese hijo mío Lo voy a matar Camila, soy yo, Javier Javier, ¿dónde estás? Aquí, en la casa de la señora Anita Yo necesito verte, Javier Yo también a ti Si quieres, puedo ir a tu casa No, no, no Yo voy a ir al tiro para allá, para la villa Espérame Necesito hablar contigo Sí, claro No me voy a mover No, no, no No, 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 no No, 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 no La Trini me lo dijo, no sé, de una manera Como cuando éramos niñas y quería herirme, mamá Ay, la Trini siempre ha sido agresiva con usted, mi hijita Sí, pero ahora me dijo la verdad Yo jamás te voy a poder dar nietos, mamá Eso ya lo sabemos, hija Pero no, no se preocupe ni por mí, ni por su padre De quien tiene que preocuparse es por usted y por su marido, mi amor Ya consulté los mejores especialistas en Europa Y en todo fracasé Ya no, no sé Me siento tan frustrada y son tantas las ganas de tener un hijo, mamá Comprendo muy bien, mi amor Pero usted fue a consultar a médicos allá en Europa Pero no, no ha visto los chilenos Y hay médicos chilenos excelentes, linda Sí, pero yo no quiero seguir intentándolo Ya perdí todas las esperanzas Ay, pero usted va a seguir intentándolo ¿Me quiere hacer ese favor? Usted va a ir a ver médicos chilenos que son muy buenos Me lo promete, hágalo por mí ¿Ah? Usted va a seguir intentando ¿Sí? Ya ¡Camila! Camila ¿Cómo estás? Bien Necesitaba tanto verte ¿Cómo te fue en tu gira? Bien, muy bien En definitiva parece que voy a terminar siendo un cantante Volví para ver la lista de la universidad Ay, yo estoy cruzando los dedos ¿Tú cómo estás? Son tantas cosas Mira Podría empezar a decirte algo sobre mi papá ¿Qué pasa con tu papá? ¿Sabes qué? Hoy día Entré a la pieza de él Y abrí su closet Y de repente se me cayó un bulto Grande, más o menos Y encontré una casaca Que no es de mi papá Y unos anteojos Y un par de libros de arqueología ¿De arqueología? Qué raro Sí Bueno, yo sé que estas cosas no te las debería contar Son de ceras Pero Igual necesitaba contárselas a alguien Camila Estas cosas Tus cosas ¿No las conversas con Juan Carlos? No, con Juan Carlos hablamos de otras cosas Camila, no solo es cera lo que me contaste Ahora yo tengo que hablar con Valentín Y atar un par de cabos ¿Por qué? Dejé algunas cosas pendientes antes de viajar Valentín es otro tema ¿Qué pasa con Valentín? Así es que renunciaste a la revista y te vas a España Sí ¿Qué puedo hacer aquí? En todo caso Mi corta temporada en revelación me sirvió de mucho Ahora me doy cuenta que hay otros medios interesados en contratarme Qué coincidencia, Diego Fíjate que hoy me llamaron de la línea aérea Para decirme que a partir de la próxima semana empiezo a viajar solamente al extranjero Y voy a ir a España toda la semana ¿Ah, sí? Qué coincidencia Podríamos vernos en España Mónica Entre nosotros no hay amor Ay, Diego ¿Sigues pensando en Julia? No, si no se trata de eso Yo creo que Yo creo que deberías pensar en Esteban Tú lo has herido, rechazado mucho Y ahora si nos vamos a España Piensa tú que si yo me voy Él también siga conmigo Mis dos amores en España ¿Qué te parece? Diego Yo no sé lo que me pasa Mónica Seamos honestos Señorita Julia Ay, linda Qué bueno Qué gusto de verla Qué bueno que está por aquí ¿Cómo está usted, señora Fresa? Muy bien, gracias Pero qué gusto de verla Aquí en la villa de nuevo ¿Sabía una cosa, cita Julia? Claro, esto no tiene nada que ver conmigo Pero quería decirle que Serapia Es un hombre tan simpático Sí Sí Sí, yo sé que él la viene a ver a usted No, discúlpeme, linda Un momentito, un momentito A mí no me viene a ver Viene a ver a la Lucira Porque usted sabe que ella está tan sola Pues linda, por Dios Porque el marido sabe, Dios, dónde anda Pues linda, sí Hace mucho tiempo que no lo ve Yo pensaba que ese hombre realmente Bueno La verdad es que esto es un cuento doméstico Sí, yo vine a ver a Diego Porque no lo encontré en la revista Pero claro, por supuesto que no está Pues linda No es que él renunció Es que lo que pasa es que yo siempre sé Todo lo que pasa en la vida Pues linda Claro, renunció Así que va a ser tan buena que usted lo vaya a ver Porque Ay, él es un hombre tan estupendo Yo lo encuentro, ¿no es cierto? Y él la necesita tanto Usted, pues linda De verdad, no necesita mucho En cambio, esa niña, la tan mónica Que está ahí en la casa de él en este momento Bueno, yo la verdad es que me voy a ir Porque ando buscando a mi hijo Andresito No lo he podido encontrar en ninguna parte, fíjese Dile muchos saludos a don Diego Sí, es un hombre Mucha cuesta verla Igualmente, claro ¿Qué quieres que le haga, Diego? Yo te quiero ¿Acaso no podemos ser buenos amigos? No, porque tú también me quieres a mí No, Mónica Lo que pasa es que ahora yo veo las cosas con mayor claridad, ¿entiendes? Sé Me he comportado como alguien que realmente no sabe lo que quiere En el plano profesional Y en el sentimental he estado frente a una mujer Que tiene sus problemas Y yo realmente no he sabido comprenderla, ¿entiendes? Ay, olvídate de Julia Ahora estamos los dos, no más No, Mónica 小 No ¿Acaso que le haga, Diego? No, ¿qué pasa? No, 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 no... Toda vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa, Diego? Se fue corriendo. ¿Se fue corriendo? ¿Quién se fue corriendo? ¡Julian! ¿Qué pasa, Diego? Bueno, ya no necesitaré más garras de alcohol o patas de pollo, como decían bien. No. Ahora empieza... mi nueva vida. Oye, Osir, vengo arrancando de mi mamá. Tú no me has visto para ninguna cosa. Y si llega acá y te llena la cabeza de cuentos, no le creas nada. ¿Oíste? No, Jan. Yo no sé nada. No te he visto a ti, Andresito. Eres invisible. Yo no te he visto por ninguna parte. Además, que todas las cosas que he hecho, lo he hecho por tu bien, Elcira. Recuérdalo, por tu bien, ¿eh? Así que no me has visto para nada. No te he visto, Andresito. No te he visto. Estoy sola en este momento. Totalmente sola. Estaba furioso. ¿Quieres un trago? Bueno, ¿eh? Ignacio Montes. El gran Ignacio Montes. He hecho una ruina y yo burlándome de él. No me vengas a decir tú que yo... ¿Singalito? Sí, así nomás. No me vengas a decir que yo no participo en tus juegos, ¿eh? Es lo menos que puedes hacer por mí, ¿no? Por ti, por ti yo haría lo menos. Lo menos. Y lo más. Ay, por favor, Guillermo. Me desarreglas. Pero bueno, si estamos en confianza, como dijiste en la casa de Ignacio. ¿Sabes lo que pasa? Es que tengo tantas cosas que hacer, Guillermo. Tengo que ubicar a la Carlita. ¿Le comunicaste que es heredera? La Carla se esconde de mí por el mundo. ¿Es tan difícil encontrarla? Ah, después la buscas. Ven. Ven conmigo. No, Guillermo. Te dije que no. No. ¿Pero qué te pasa? No sé. Estoy cansada. Estoy alterada. Perdóname. Siempre que ves a ese hombre te alteras. Jimena, tú me estás mintiendo. Me da la impresión de que estás jugando conmigo. No, Guillermo. No, no seas tonto. No. Laura, qué raro. No entiendo por qué se fue antes. No entiendo. Sí, pero lo hizo. Y no se llevó todas sus cosas. ¿Sabes? Tu carta dice lo mismo que la mía. Que se fue, que no pudo esperar hasta el lunes. No dice nada más. Pero lo que no entiendo es por qué no se llevó la ropa. Qué raro. A mí lo que no dice aquí en estas cartas es por qué se va. Pobre patio. Oye, ¿qué van a decir tus papás cuando lo sepan? No sé, no tengo idea. Pero yo la voy a defender. La voy a justificar. Ella tiene derecho a hacer su vida. Aunque nunca estuve de acuerdo con su idea de irse de Chile. ¿Sabes? Hay algo raro en este viaje. Hay algo que me asuste, que me preocupa. La patia estaba muy problemada. Yo nunca... Nunca la quise entender. Estaba sola. Muy sola. ¿Cómo no me contaste lo de la Camila y tú? Bueno, es que debe ser, Javier, que todavía no lo asomo muy bien. Además que yo prefería que fuera la Camila la que te contara. Bueno, ahora ya no habrán rencores entre ustedes dos. No, la Camila es una niña fantástica. Apenas supo que Ignacio Montes era nuestro padre, cambió completamente su actitud hacia mí. Oye, ¿y hablaron de Ignacio Montes? No mucho. Javier, es que no me atrevo a decirle a Camila toda la verdad o lo que suponemos. ¿Sabes, Valentín? La Camila me contó algo increíble. Descubrió en el closet del papá una casaca, unos anteojos, unos libros de arqueología. Faltaría solo una peluca. ¿Podría ser él? Miller. ¿Pero es tu padre? Ah, pero es como si no lo fuera, Javier. ¿No te decía yo, Roberto? Esa araya va a caer lo higuito en tus manos. Ese gusano va a morir aplastado como un gusano. Si es más chueco que el mismo chueco. Oiga, mamá. ¿Qué le pasa? Se ve como desanimada, su herida, y no es común en usted, vos. Es que tengo problemas, niño. Muchos problemas. Don Oscar. Pobrecito. Y eso que ustedes no saben es la última gracia que ha estado haciendo el Andresito. ¡Ese es sinvergüenza de tu hermano! Pero espérate nomás. Antes de aclararlo, tiene que hablar conmigo. Bueno, pero su herida, don Oscar no tendría por qué quejarse. ¿Cómo que no tiene por qué quejarse? Claro, pues, Roberto. No es que el cheque que tiene dado a fecha se le vence mañana y esa es su enorme deuda. El papel lo tiene una mujer que lo está amenazando con algo mucho peor que la misma cárcel. Bueno, pero ¿y todos los clientes que le habíamos mandado? ¿Qué estás haciendo aquí tú, oye? No he visto al Andresito por ninguna parte. Bueno, ¿y a quién dejaste en el bazar que te vienes a meter a la casa tan suelte cuerpo? Al cuatro, al conejo número cuatro. Vine a buscar una foto de un sujeto que he hecho mucho de menos. ¿Se ha dado cuenta, señora Fresia, que estoy como una mujer viuda? Igual que si no tuviera marido. ¡Viuda! No, díganle cera, niña. Me voy a comprar un traje negro, negro. Y que el chueco descanse en paz. Bueno, mamá, ¿por qué no me explica bien qué pasa con don Oscar? Mira, mi hijita, lo que pasa es que a don Oscar le falta plata para cubrir ese famoso cheque que tiene dado a fecha, ¿me entiendes? Le falta muy poco, pero le falta, pues. Y si no tiene la plata, se lo van a protestar. Y esa mujer famosa que lo tiene, que lo tiene agarrado por el cuello, ¿lo va a ejecutar, quinita? Maldita mujer. Le va a echar a perder la vida al pobre don Oscar. Él está desesperado. Bueno, ¿y usted no tiene algo para pasarle? ¿Yo? Mira aquí, Anita. Mira. Esto es todo lo que tengo, mira. ¿Ves? 10 mil pesos. Y no tengo un centavo en el banco. Y eso que todavía falta la gracia de la Andresita que no se las haya contado. Miren. Total, de algo le pueden servir al viejo de la pera. El Cira. Total, son del chueco. Es como una herencia para mí. Él ha muerto. Pobrecita, El Cira. Son sus únicos ahorros. Mi hijita, la El Cira, la pobrecita. Es la única que no me debería haber dado esto. La única. Ya. Se acabó. Nosotros también vamos a ponernos. Ya. ¿Cuánto es lo que falta? Para ir a buscarlo inmediatamente a la fábrica. Pero... Ya. Veinte... Faltan... Faltan setenta mil pesos, Roberto. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah! Así que ya hizo las averiguaciones del caso, señor Fuentes, ¿eh? Así es, abogado. Ya no cabe ninguna duda. Don Héctor no mintió. Ignacio Montes es mi padre. ¿Lo habló ya con don Ignacio? Eh... No. A media solamente. La única duda que tenemos es por qué don Héctor no le habrá dicho a Valentín esto cuando estaba vivo. ¿Por qué tuvo que esperar? Bueno. Eh... Yo no tengo más información que la que ustedes conocen, ¿no? Todo esto está en orden, abogado. Perfecto. Otra cosa. ¿Sí? ¿Usted... ¿No sabe dónde podría encontrar algún pariente de mi madre? Es que me gustaría saber algo más sobre ella. Mmm... No, no. Imposible, señor Fuentes. Ni siquiera sé cómo se llama su madre. Se llamaba... Delia Fuentes. ¿Delia Fuentes? Le sugiero que se lo pregunte directamente a su padre. Ah, Sebastián. Pero qué sorpresa. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Adelante. Pasa. Qué bueno que viniste, ¿sabes? Que ir a tu casa para invitarte a una fiesta que estoy organizando en Teno. Precisamente de eso vengo, Fernanda. A decirte que no voy a ir a Teno. Ay, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué dices tonterías? No son tonterías. No tengo ningún interés en ver a mi padre. Bueno, tengo entendido que tú vas a estar muy poco tiempo acá en Santiago, ya que por tu trabajo tienes que irte muy luego de Chile, ¿no? Sí, así es. Hace bastante tiempo que estoy en Santiago y no he visto a mi padre y no pienso hacerlo. Aunque me habría gustado ir a ese fondo de Teno, fíjate. Tengo entendido que ahora es del señor Monte, ¿no es cierto? Sí. Él lo compró en una subasta pública que organizó tu hermana, la Trini. Ella lo heredó de mis tíos. Déjate de ironía, Fernanda. Yo solo vine a decirte que no voy a ir mañana si es que no me esperes. Te remuerde la conciencia, Sebastián. Bueno, eso debe ser a ti y a la Trini, ¿no? Porque la Virginia es la única que se salva. Sigues tan loca como siempre, primita. Yo no sé cómo te dejaron salir de esa clínica psiquiátrica. Mira, lo mío es una enfermedad. Y me curé. En cambio, lo tuyo... Lo tuyo sí que es peligroso. Bueno... Me alegro de haberte tenido de visita. Y sabes que hace mucho tiempo que quería decirte esto. Lo que hiciste con los tíos. Fue asqueroso, Sebastián. Mira, yo no vine a escuchar las opiniones de una esquizofrénica. Veo que conoces el diagnóstico. Te lo dejo aclarar. Lo mismo es una esquizofrenia simple. Nada peligroso. Se me ocurren ideas tan simples y extravagantes como querer reunir a toda mi familia en mi fondo, enteno. ¿Mi fondo? Sí, ideas extravagantes. La hacienda de las escuelas no es tuya, Fernanda. Pero lo tuyo sí que es peligroso, Sebastián. Lo que le hiciste a los tíos. El robo. Eso sí que fue muy grave. Les robaste, les quitaste todo lo que era de ellos. Eres un delincuente, Sebastián. Un ladrón que debería estar en la cárcel. Fuera de mi casa. Diego, encontremos esa peluca y tendremos al arqueólogo norteamericano Miller. Tú y Valentín siempre han acusado a Ignacio Montes, pero hasta ahora nadie ha probado nada en su contra. Oye, Diego, tú no estuviste involucrado en un... en un crimen. Ignacio Montes me llevó al cerro San Cristóbal para encontrarme con un tipo que estaba muerto y me culparon a mí. Bueno, eso tampoco se probó. ¿Cómo lo estás defendiendo ahora? No, si no se trata de eso. Lo único que te quiero decir es que con sospechas no sacamos nada. Yo siempre que hablo con Ignacio Montes, no sé, él me da vuelta las cosas, pero siempre me desarma. Javier, este es un juego muy peligroso. ¿Y si tú crees lo que él es? O sea, si él asumió la personalidad de Miller, Ignacio Montes es un asesino. Lo sé, Diego, lo sé. Pero ahora lo único que me preocupa es la Camila. Esa es la única razón por la cual yo no he ido ante la justicia para desmascarar a Ignacio Montes, ¿me entiendes? Bueno, tú no te preocupes. Cuida a Camila. Yo voy a reunir suficientes pruebas para acusar a Ignacio Montes. Ya, Abuelcira, dime. ¿Y qué quiere que le diga? No he visto al Andresito por ninguna parte. Ay, pero, Elcira, tú siempre inventas cosas, oye, cuando no quieres ayudarme. Mira, mi hijita, es muy importante que yo vea a mi hijo Andresito y que hable con él, Elcira. Te conviene a ti mucho más que él y que mí. Yo no quiero que nadie se preocupe de mí, que nadie me compadezca. Quiero que respeten mi viudez. Presiento que ya no tengo chuequito. Hola, 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 mi hijita, hola, mi hijita. Oye, ¿han visto a mi hijo Andresito por ahí ustedes? No, no, no lo hemos visto. Señora Frecia, ¿usted ha visto a la Pati? No, no lo he visto. ¿Qué sabe? Se fue de Chile. ¿La Pati se fue fuera de Chile? El problema es que no sabemos dónde. Pero uno se despidió de ustedes. Bueno, dejó algunas notitas en la casa, pero nada más y estamos súper preocupadas con el Mauro. Pero ella sí, por supuesto que sí. Ay, chata. ¿Qué habrá pasado? Pero si este es el joven que me compró un encendedor. ¿De qué estás hablando, niña? Lo hicieron pebre, señora Frecia. Mire, su cuerpo fue tirado en la Plaza Brasil. Era italiano, se llamaba Bruno Miretti. Ay, pobrecita. Claro, si viene aquí un día, si me acuerdo. Hola, Fernanda. Hola, Mónica. ¿Sabes que venía a hablar contigo? Como te llamé por teléfono para invitarte a la fiesta que íbamos a tener en Teno. A ver, espérate un poco. Mauro. ¿Qué? Este es el mismo tipo que le mandaba hacer las copias a la Pati y fue a la casa una vez. Eso, eso. Dice ahí que pertenecía a esos gallos raros, los halcones. Ah, eres tú. ¿Te esperabas a otra persona? Sí, a Valentín. ¿Te ha dado con Valentín y antes no podías ni verlo? Ay, él está lleno de dudas. Está muy complicado. Y yo también. ¿Estás sola? No, mi papá está en sus pies. Ay, se me había olvidado. Oye, Juan Carlos, se me había olvidado que Fernanda me dijo que te recordara que mañana es la fiesta en Teno, ¿eh? Sí, Lirio de grandeza, mi pobre prima. ¿Por qué dice mi pobre prima, oye? Que todavía no sabes que Fernanda es psiquisofrénica. ¿Qué le queda, Daría? Sí, por favor. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan Carlos. Hola, Valentín. Hola, Camila. Tengo que hablar con él ahora. ¿Él está en su pieza? ¿Te pasa algo? No, nada. Anda nomás. A ver, espérate, yo te acompaño. ¿Y eso? Hola, papito. ¿Sabes qué? Valentín quería hablar contigo. Yo quería descansar ahora. No he podido. Es muy corto. Quisiera preguntarle por mi madre. Por tu madre. Por tu madre. Por Delia Fuentes. meto, papá. 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 Papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿no? Bueno, ¿me vas a decir algo o no? Dame tiempo, muchacho. Dame tiempo. Valentín, vámonos mejor. Dijémoslo solo, después volvemos otro día. Otro momento. Délia. Délia. Toma un poquito. Ay, tía. Toma, toma primero. ¿Te sientes mejor, hija? Ay, tía, no se preocupe tanto. Sí, estoy bien. Lo que pasa es que ha sido muy extraño. Bueno, yo te voy a llevar a tu casa porque tienes que descansar. Sí, pero no me miren con esa cara. Así que el problema es que asesinaron a un amigo mío. Entonces, bueno, no era mi amigo, tía. Lo que pasa es que yo sabía de su existencia, ¿no? Bueno, pero las fiestas. Lo más importante es las fiestas. Sí, sí, claro. Ya, ven, ven. Yo eso lo preparé especialmente para ustedes. Sí, sí, no te preocupes. Te voy a llevar a tu casa. ¿Por qué no te ves bien, mija? Tía, Juan Carlos va a venir mañana a buscarlo. Y se van con la trini, con todo. Sí, no te preocupes. Por favor. Yo voy a llamar a Juan Carlos, tía. Sí, por favor. Permiso, don Ignacio. Un mensajero le trajo esta carta. ¿Vas a salir? Sí. Hoy es mi tarde libre. Voy a esperar que llegue la señorita Fernanda. Con permiso. Espera un momento. ¿Sabes? Me recuerdas mucho a alguien. A Delia Fuentes. Sí, era igual a ti. Tímida, sensual. ¿Se le ofrece algo más, don Ignacio? Tu presencia aquí me... me hace sentir... recuerdos del pasado. Que fueron muy importantes también. ¿Qué pasa con ese sitio, Enrique? ¿Y la casita? Sí. Mi pololo trabaja en la construcción, así que él va a construir la casita. No. No, Adriana. Esa casita la voy a construir yo. En memoria de ella. De Delia. Será como... pagar una vieja deuda. Yo lo he pensado mucho, en realidad, y como le digo, le agradezco mucho lo del sitio, pero... lo de la casa no se lo voy a aceptar. Nosotros estamos en el subsidio, y además quería aprovechar de decirle que... que voy a dejar de trabajar con usted, es porque nos vamos a casar. Es de Pati. Es de Pati Acuna. Que nada. No va a entregarme nunca... el nombre clave que hay que ponerle a la caja de sus mensajes. Como le digo, a fin de mes voy a dejar el trabajo. Se va a suicidar. Y no me entregará el nombre que necesito. El nombre importante para abrir la caja de Suiza. Gracias por olvidar de dejarme, tío. Pero ya me siento mejor, ¿ah? Siéntate un ratito. Igual me voy a ir a recostar un momento. Afortunadamente te veo bastante mejor y eso me tranquiliza. Oye, tío, por favor, no dejen de ir mañana. Los voy a esperar. No, iremos con Virginia y tal vez irá también Carol y Trini. Yo le voy a decir a Juan Carlos que lo vaya a buscar en el auto. Muy bien, ya. Ya, te dejo. Adiós, tío, y no dejen de ir. Ya, y cuídese, mi hijita, ¿eh? Sí. Hasta luego. Hasta luego y gracias. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Señorita Fernanda, yo quería hablar con usted. Quiero decirle que me voy. Me voy a fin de mes. No me gusta nada lo que pasa aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor Sánchez. Buenas tardes, inspector. Buenas tardes, señorita Mónica. La verdad es que no esperábamos su visita. Bueno, y la verdad es que yo tampoco pensaba venir a visitarla a su casa. La Garra del Halcón. Este dibujo fue visto anoche en la Plaza Brasil. Apareció cerca de un hombre llamado Bruno Miretti. Pero eso no venía en el diario. Exacto. No quisimos que se supiera. Bueno, yo vengo por otra cosa a su casa. Me imagino que ustedes conocen el tabo, ¿no? El balneario de la costa. Pues bien, allí hay unos roqueríos y el mar es bastante peligroso. Hace un par de horas encontramos una maleta con ropas de su amiga Patricia Acuña. ¿Qué? ¿De la pati? Exacto. De Patricia. El tabo es muy peligroso. Las rocas. El mar. ¿Quiere decir que la pati... En efecto. Todo hace suponer que la señorita Patricia Acuña... ...se arrojó al mar. Quédese con nosotros y vea después de TV Tiempo un nuevo episodio de MacGiver. Y ahora, infórmese de todo lo sucedido en Chile y el mundo en 60 Minutos. La paz que tanto anhelas y algo de ilusión. Nunca pierdas la esperanza de lograr... ...en tu vida el amor y la verdad. Y ese amanecer que buscas en el mar... ...llegarás la montaña con el sol. Nunca pierdas la esperanza de lograr... Nunca pierdas la esperanza de lograr... ...en tu vida el amor y la verdad. Y ese amanecer que buscas en el mar... ...llegarás la montaña con el sol. Nunca pierdas la esperanza de lograr... ...en tu vida el amor y la verdad. Nunca pierdas la esperanza de lograr... ...y ese amanecer que buscas en el mar... ...llegarás la montaña con el sol. ¡Suscríbete al canal!